y posteriormente viene lo que es el cierre del punto de venta el punto de venta digo esta es una etapa muy crítica de todos nuestros clientes donde hacemos una validación con áreas que componen toda lo que es la estructura del servicio con nuestros clientes y nos permite asegurar que todo lo que estamos haciendo durante la ejecución o el proceso de venta del cliente nosotros aseguramos que está en el repositorio correcto donde hacemos una validación y una consolidación de todos los SKU que se venden con nuestros clientes a nivel nacional se almacenan en una transacción que en este caso le denominamos el rollo de venta el rollo de venta es una consolidación de todas las ventas que se hacen por tienda y a nivel nacional y se envía a un área en particular esta área en particular hace lo que es una auditoría y validación de que los saldos están siendo en ceros o están en ceros y pues bueno de alguna forma también nosotros nos aseguramos de que cuando el saldo está en ceros debemos de recurrir a reiniciar toda la infraestructura de nuestro cliente y nos permite pues bueno también apagar los dispositivos o los puntos de venta que existen para que no exista ninguna transacción adicional y esto una vez concluido se envía lo que es el rollo electrónico el rollo electrónico pues bueno como lo comenté es auditado validado y verificado de que el saldo está en cero y esto al siguiente día al cliente le permite hacer una consolidación de cuál es el proceso cuánto vendió qué tipo de productos fueron de mayor demanda y pues bueno viene toda la transaccionalidad y la estadística que tenemos con todos con todos los servicios de nuestros clientes y Gracias por ver el video.